Banda al público, véngase mi banda con el redoblo, el solecito que ahí te vieron Es el hombre de las tres blancas, la sacada larga, dirigiéndose a la caja metálica El cajón, un muchacho que resbala, es el cajón del dinero y la fama Y ya no sufras calentura, que él te va a tomar jurado Ya le abrió el compás, es el destructor y es el rancho, el silencio Una jirafa que lo está midiendo, vienes, hierro, se viene la jugada Un jirafa que le he dicho yo, vamos a mi compa Ahí vemos al equipo de jinetes y camporales